Bueno, nos encontramos aquí en el colegio Sarmiento, en el marco de una placa homenaje que se hizo a los egresados. Bueno, estamos aquí con Darío Melo. Bueno, Darío, comentanos un poco de qué se trató esta actividad. Bueno, primero agradecerle por la visita, y fundamentalmente esta actividad es una actividad organizada por el Instituto Centro, por el FAE, que es el Fondo de Sintencia Educativa, y por la Organización de Trabajadores Radicales, para conmemorar los 100 años del gobierno de Alvear y del Pidio González, que justo da la casualidad que fueron ex-alumnos de esta escuela. Esto es algo único, no hay otro antecedente en el país, de que dos ex-alumnos de la misma escuela compartan fórmula presidencial. Eso por un lado, y por otro lado también se hizo toda una jornada, recordando el gobierno de ellos, hicimos un panel con historiadores de Rosario, con Vicky Persello, con Martín Quirós de Paraná, y también con gente de la escuela, Planes y Oscar Martino, más la dirección de la escuela que prestó un apoyo muy importante para poder desarrollar este acto, y poder hacer esta conmemoración, que es algo realmente único en el país, y justamente el día miércoles de octubre se cumplieron 100 años de que ellos asumieron. ¿Qué representó para ustedes que ellos hayan pasado por estas aulas, por estos salones? Bueno, representaba mucho orgullo, porque dos ex-alumnos de la escuela llegaron a ser presidente y vice, como otros ex-alumnos, como Bernie, que llegó a ser uno de los pintores más importantes de la Argentina, el mismo Banzo, que fue el pintor que termina siendo el escudo de la ciudad de Rosario. Un montón de personas que, de alguna forma, son partícipes de la historia de la ciudad, o de la provincia, o de la nación. En el caso de Bordavere, personas que tuvieron mucho que ver en lo que vino en la historia de nuestro país. Sin dudas. Y también, bueno, volviendo a lo que fue la actividad en el colegio, también, ¿qué generó este encuentro de ver tanta juventud dentro de los patios, de los mismos, recorriendo, para homenajear este día tan especial también para ustedes? Sí, realmente lo más importante creo que es la participación de las personas y de los alumnos, porque también estas personas, de alguna forma, fueron alumnos como ellos. Como hoy están sentados algunos alumnos en la escuela, en su momento estuvo el Pío González, Marcelo de Alviar, Amado Sabatini, bueno, Bordavere, estuvieron sentados en estas mismas aulas y, de alguna forma, honraron al país y honraron también la escuela, porque con sus actos de gobierno y con su forma de gobernar este país, con los hechos fundamentalmente de moral, de transparencia de ellos, de alguna forma, honraron a sus profesores que le enseñaron ética, derecho, fundamentalmente historia en esta escuela. ¿Creen que esto se seguirá reflejando, así, tanto ahora en el presente como en el futuro, más o un poco más de lo que fue el legado de Alviar? Sí, yo creo que se va a reflejar porque la escuela, evidentemente, está en un proceso de reconstrucción. El equipo docente y el equipo directivo es excelente, da muestra de ese labor todos los días que se defiende la escuela pública, que se defiende la formación de los docentes, la formación del alumno y, de alguna forma, cada uno de estos alumnos sigue en ese ejemplo en el lugar que les toca el día de mañana, sea con su familia, sea trabajando, sea para la sociedad y, de alguna forma, son el ejemplo de la sociedad que nosotros, que es lo más importante, nos va a quedar en nuestro legado futuro. Eso iba a ser para cerrar un mensaje, ¿no?, para el futuro, ¿no?, que pretenden así de la sociedad, por lo menos aquí desde la institución. Sí, nuestro ejemplo, más que nada, es rescatar de la historia el ejemplo de ellos, sobre todo de una fórmula presidencial que hizo un excelente gobierno, que fue uno de los gobiernos más prósperos de la historia argentina y, fundamentalmente, digamos, el ejemplo de ellos dos. Marcelo Té de Albiar, una persona que tenía una fortuna incalculable y termina en la pobreza después de años de gestión pública y años de resistencia al régimen. Y, por otro lado, el Pío González, siendo también una persona que había llegado bien económicamente, termina en la pobreza e incluso dando el ejemplo de la renuncia a cualquier donación de dinero de parte de los gobiernos conservadores y manteniendo como eslogan que, mientras él tuviera fuerza de trabajo, se iba a poder mantener por sí solo. Y que, de alguna forma, legisladores, diputados, posteriormente, son los que se inspiran para la famosa ley de jubilación de privilegio para los presidentes y expresidentes de la Nación, que él en vida la rechaza. Y, de hecho, el día que nos juntamos acá, hicimos el conversatorio, fue el 6 de octubre, que se cumplía en 84 años, de que él da a conocer esa carta que se la manda al presidente de ese momento, que era Ortiz.